Yo estoy, lo que amas es el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vigo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar todo un partido de plazo y gol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy sopejando más de ti Por ti, tus manos hacen resoltarla nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que no me lo intento hoy, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver, tus problemas que quieres saber Respiro tu aire, pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, estoy sopejando más de ti Por ti, tus manos hacen resoltarla nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que no me lo intento hoy, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Por ti, tus manos hacen resoltarla nunca más, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Sé que no me lo intento hoy, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Por ti, tus manos hacen resoltarla nunca más, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Por ti, tus manos hacen resoltarla nunca más, no creo más en el amor, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón Por ti, tus manos, si lo amas yo soy, como un ataque al corazón